Círculos Ahorita tiramos la pelota y la cabecilla con el caliente fútbol La tiramos con una cabecita La tiramos ¡Dése la mía! ¡Dése la mía! Cabecita La tiramos con la cabecita ¡Dése la mía! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Así! ¡Miren! 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 ¡Así! ¡Miren! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Miren! ¡Está bien! ¡Eso! Ponemos la pelota en el pibro Y con la mano le pegamos ¡Miren! ¡Así! ¡No puedes ser pegados! ¡Estamos todos! ¡Bueno! ¡Vamos a organizarnos todos acá! ¡Todos acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Niños! ¡Acá! ¡Ven acá, preciosos! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Eh! ¡Prohibido acá! ¡Estamos acá! ¡Ven! ¡Estamos acá! Entonces... Ponga una pelota y le volvemos en el piso. ¡Aquí abajo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Avinca! ¡Vamos pa' acá! ¡Vamos pa' acá! ¡Vamos pa' acá! ¡Ainca! 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 ¡Ay, no! ¡Dónde va a la palpa! ¡No, no! ¡Apagamos! ¡Ainca! ¡Ay! ¡Ainca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pregame la cabeza! ¡Pregame la cabeza! ¡Se lo voy a tirar! ¡Eso! ¿Qué más le puede pegar la cabeza? ¡Eso! ¿Qué más? ¡No! ¿Qué más le puede pegar la cabeza? ¡Este no va! ¡Este te va a hacer! ¡Eso! ¡Qué más! ¡Hágale! ¡Eso! ¿Qué más? ¡Eso, qué más! ¡Este no lo pego! ¡Pregame! ¡Pégale! 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 ¡Eso! ¡Pégale! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué más le puede pegar la cabeza? ¡Vamos! ¡Pégame la cabeza! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Qué más le hagan! ¡Qué más te la hagamos! ¡Con ganas! ¡Bien! ¡Eso! ¿Qué más? ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! Acá, ven a pegar, ven, ven, ven. Ven, 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 ven. 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 Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven.